Muy bien, para Wrestling Tehuacán Entertainment con el líder de la nueva generación Viper, Psicosis, el día de hoy es de Tehuacán Puebla, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, aquí participando con esta universidad, creo que fue de muy buena causa porque realmente estos muchachos lo que necesitan es educación y principios para ser disciplinados en la vida y aquí estamos presentes. Psicosis, hemos visto que en el último tiempo que has venido de visita a Tehuacán Puebla, te hemos visto en el auditorio de Atamayo con lucha libre triple A, ahora intercalando con jóvenes tehuacaneros, ¿cuál es tu opinión de esta lucha? Bueno, siempre he dicho que en todos los lugares hay buenos luchadores, solamente necesita foguearse y echarle ganas y el que persevera alcanza y pues creo que sale buena lucha y espero que los chavos sigan echándole ganas para crecer a un futuro y ser luchadores estrellas. Sí, Cosi, sabemos que tu paso por triple A es algo increíble a últimas fechas, sabiendo que ahora como campeón de tercias en compañía de la nueva generación Viper, ¿cómo sientes este cambio de pasar de una generación a otra? Por ejemplo, rivalidades como con Charlie Manson que fueron increíbles y ahora seguir vigente y haciendo ruido. Pues eso es lo que yo le acabo de decir a todos los alumnos de la universidad, que hay que ser disciplinados, hay que ser tanto físicamente como alimentarse, entonces eso es lo que me ha ayudado mucho a mantenerme y creo que eso se los aconsejo a todos porque solamente de esa manera puedes tener buena salud y puedes tener buena condición física. Y por último, Cosi, el mensaje, el saludo para tu afición de Tehuacán Puebla, para todos tus seguidores que siguen la trayectoria del gran Cosi. Pues siempre ha habido afición aquí en Tehuacán, por muchos años he sabido de esta plaza y he venido por muchos años y que sigan apoyando la lucha libre porque la verdad los promotores invierten mucho para traerles espectáculo y mientras la gente siga apoyando, pagando su boleto, van a seguir trayendo espectáculo y que sigan apoyando la lucha libre. Muchas gracias, Cosi, para Racing Tehuacán Entertainment. Gracias.